Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede ayudar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo quiero que me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo quiero que me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al pedir A su pueblo que tenga que dar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo quiero que me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo quiero que me vengas a llevar Por lo demás me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Pues justo en aquel día Trio Visión La corona de justicia La corona de justicia está Preparada al que lucha hasta el fin El Señor justo pues la dará En el día que tenga que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo quiero que me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Seguiré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo quiero que me vengas a llevar